Hola mis amigos, una vez más aquí estamos reunidos para darles muchas gracias a cada uno de ustedes por ver llegado a una nueva meta más que son los mil suscriptores en el YouTube. No es una tarea fácil, pero lo pudimos lograr en equipo, en familia, porque solo no lo podría haber logrado. Pero ustedes son mi motor, ustedes son mi bujía, perdón, para seguir adelante, para que el Cachanilla siga adelante, siga grabando, siga cumpliendo su sueño, ya que uno de los sueños del Cachanilla es seguir avanzando, seguir conociendo gente, seguir haciendo amigos por medio de las plataformas y también en persona, en vivo y en directo. A cada uno de los que me siguen en diferentes plataformas, como es el YouTube, el Facebook, el Instagram y el TikTok, ahí me van a encontrar en esas plataformas. Y estamos estrenando un nuevo gente, un nuevo logotipo, ahí van a encontrar un nuevo diseño que me acaban de hacer, para que me identifiquen, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Yo estoy muy agradecido, muy contento, no tengo palabras para darle las gracias, ¿verdad? Para explicarme, porque ustedes se merecen lo mejor, porque ustedes son los que me hicieron y los que me formaron y los que me empujan a seguir adelante, gente. Ustedes son mi motor y mi bujía, como siempre lo he dicho, desde que empecé mi carrera, un año, ocho meses, ¿verdad? 280 videos, mil suscriptores, ahí vamos. Ahí vamos, he conocido boxeadores profesionales, boxeadores campeones del mundo, músicos, ahí los van a mirar en mi canal de YouTube, y ahí vamos, a lo mejor lento, o a lo mejor paso a paso, pero vamos avanzando, vamos avanzando como equipo, como familia, este, yo sé que no voy solo, sé que no estoy solo, porque solo no lo podré lograr, aclaro que hay una meta, hay un blanco donde estamos tirándole, ¿verdad? Donde queremos llegar, pero cada una de las metas que vamos obteniendo juntos, hay que irlas saboreando, hay que saborearlas como si fuera la meta, como si fuera lo último, como si fuera el final de los escalones, ¿verdad? Este, yo me sentí muy contento cuando mi primer video llegó a mil vistas, yo me sentí muy contento, bien realizado, después llegamos a cien suscriptores, igualmente lo disfruté, y ahora llegamos a mil suscriptores, igualmente lo estoy gozando, gozando, lo estoy saboreando, y este, y el video que llegó a mil vistas en un mes, ahorita está en 75 mil vistas, en un año ocho meses, este, no es una eminencia como otros youtubers, como, como otros que están haciendo videos, que son buenos para hacer videos, son buenos para editar, conocen de tecnología, y tienen tecnología, y tienen años haciendo videos, y este, pues yo prácticamente voy empezando, pero, pero, este, yo lo estoy saboreando como si fuera, como si tuviera ya muchos años, como si fuera profesional, este, porque yo lo estoy saboreando a como lo estoy obteniendo, yo, este, yo lo saboreo, yo, yo, este, yo me gozo, yo me alegro, yo me, me realizo, verdad, este, claro que si llegamos a más lejos, este, igual, igual, pero, yo estoy contento con lo que hemos obtenido, por la gente que he conocido, y vamos por más, claro que si, vamos por más, ahí, síganse suscribiendo, este, denle like a mi video, sigan comentando, este, como se dice, comenten, comenten, que la gente sepa, este, en otros países, en otros continentes, hasta donde los conozcan ustedes también, este, mándenles la señal, el mensaje, que su amigo que tiene ese de aquí del Valle Mexicali, este, quiere ser amigos, trata de ser amigos, este, en persona, por medio de, de plataformas digitales, por el celular, como sea, este, voy a tratar de, de hacer entrevistas que a ustedes les gustan, de sus músicos favoritos, de sus artistas favoritos, de hortalizas del campo, de la naturaleza, y, este, boxeo, lucha libre, carreras, carreras de caballos, de carro, de todo lo que a usted le gusta, todo lo, lo, lo que le apasiona a la gente, cada uno de sus hobbies, vamos a tratar de llevarle a través de la pantalla del televisor, a través de la pantalla del celular, a, a traerles trabajo, a traerles notas, que a ustedes les gusta, y les interesa, para que vean en casa, con la familia, reunidos, en su sala, comiendo sus palomitas, su refresco, comentando de los videos, gente, vamos a tratar de trabajar, de aprender, de traerles mejor material, mejores notas, de mejor calidad, para ustedes, porque ustedes lo merecen, verdad, porque le dan like a los videos, porque se suscriben, porque comentan, y este, y porque me aguantan, están conmigo, en las buenas, y en las malas, y eso no se me va a olvidar, ojale que no se me olvide, por eso mi deseo es que Dios los bendiga, y que Dios los guarde, y síganme en las redes sociales, este, hay que seguir apoyando a la gente, a los nuevos talentos, verdad, gracias, de nuevo, a toda mi gente, a toda mi gente que ha creído en mí, que cree en mí, hemos llegado a los mil suscriptores, y vamos por más gente, no se olviden de darle like a mis videos, y de suscribirse, su amigo el Cachenilla BC, de aquí, del Valle Mexicali, a mucha honra, y a mucho orgullo gente, gracias, nos vemos, hasta la próxima.